¡Yay! Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. En este vídeo os traigo la guía completa de cómo completar todos los nuevos desafíos de esta semana número 14, que de hecho ya es la última semana de esta temporada. Ya sabéis que tenemos misiones legendarias que aparecen justamente en el día de hoy, como también las misiones legendarias de la Semana Salvaje, como también las misiones épicas que estas dos últimas aparecerían a partir del día de mañana. Obviamente con estos desafíos vais a recibir muchísimos puntos de experiencia, así que aprovechar para poder estar desbloqueando todos los estilos de las skins del pase de batalla y al completar todas las misiones legendarias de esta semana número 14, vais a recibir totalmente gratis la pantalla de carga que se llama Invasión, que es la pantalla de carga oficial de esta temporada 7 del capítulo 2 de Fortnite. Como siempre, antes de empezar, código el canal ROES con dos SES YT, por si hayan querido hacer alguna comprita en la tienda de Fortnite y en la tienda de Epic Games. Si os gusta el vídeo y esta guía, os sirve de ayuda, dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno gente, misión legendaria número 1 recibe órdenes de Slown a través de un teléfono público. Os darán 15.000 puntos de experiencia, es el desafío típico de cada semana. Y como sabéis, es muy facilito, podéis ir en cualquier modo de juego y tenéis un montón de teléfonos públicos. Lo único que tenéis que hacer es localizar uno de ellos, por aquí os dejo el de Costa Creyente, recibir la llamada de la doctora Slown y darle a continuar hasta que tengáis el desafío completado. Pasamos al siguiente, advierte a los personajes del fin inminente. Tendremos que estar avisando a cualquier personaje NPC que tenemos por el mapa de Fortnite. Os saldrá la opción de dialogar con el tema de que, bueno, que les tenemos que avisar de que la nave nodriza va a explotar. Así que abrís el diálogo de esta misión y empezáis a darle a continuar hasta que el personaje se os dé por completado. ¿Vale? Por aquí os dejo otra ubicación. De hecho, podéis ir en cualquier personaje que tenemos en el mapa, ¿vale? Simplemente tenemos que estar avisando a cualquiera de los tres, de los muchos que tenemos por aquí. Yo he avisado a la soleada, también he avisado al señor chico bestia y ahora pues estoy avisando a Batman que lo tenemos por aquí. Así que os dejo estas tres ubicaciones por si os viene bien ir a hablar con estos personajes. Así que una vez completado este desafío, os van a dar 45.000 puntos de experiencia y pasaríamos al siguiente, que es el de coloca señales de advertencia. Tendremos que colocar un total de cuatro señales y os darán 30.000 puntos de experiencia. Vamos a ir a muelles mugrientos, aquí encontraríamos, aquí enfrente de la casa, en esta parte de aquí de muelles, encontraríamos uno de estos carteles. Simplemente tenéis que estar interactuando con él de tal forma que lo vais a ir colocando, ¿vale? Pasamos al segundo, seguimos en muelles mugrientos. De hecho, aquí tenemos todas las ubicaciones para completar este desafío. Justamente enfrente de esta valla, pues encontraríamos otro de los carteles que tenemos que estar colocando aquí donde os estoy haciendo el graffiti. ¿Vale? Ubicación exacta por aquí. Ya llevaríamos dos, ahora pasamos un poco por el medio de la ubicación de muelles mugrientes, aquí en la zona del parking, concretamente en frente de esta pared de aquí. Justamente en esta ubicación encontraríamos otro de los carteles. Por aquí os dejo la ubicación exacta para que no os perdáis, concretamente aquí. Y ahora pues únicamente nos quedaría uno por colocar, seguimos en muelles mugrientos. Vamos a ir hasta el edificio que tiene los grafitis aquí en esta pared. Justamente aquí enfrente, pues encontraríamos el último ya, interactuáis con él, lo colocáis y os darían ya el desafío por completado y vuestros puntos de experiencia obtenidos. Ubicación exacta por aquí. Así que nada gente, pasamos a la siguiente misión legendaria que nos pide cortar la energía de las antenas de radar. Lo tendremos que hacer un total de dos veces. Nos dan 30.000 puntos de experiencia. Obviamente este desafío lo podéis completar en una misma partida o en varias partidas distintas como los anteriores. Vamos a visitar cualquiera de las antenas que tenemos en las bases de los guardias de la OI y vosotros vais a ver como una especie de dispositivo. Simplemente tendréis que interactuar con él y de esta forma ya vais a cortar la electricidad de la antena en que estéis situados. Yo me encuentro aquí, en la antena de acantilados arenosos. Pero insisto, podéis ir en cualquiera de las bases de los guardias de la OI mientras haya estas antenas tan grandes. Pasamos a la siguiente, ahora mismo estamos en la base de los guardias de la OI situada en el lago Kanoa. Por aquí, como veis, en esta parte encontraríamos otro de estos artefactos. Así que nada gente, cortáis las antenas, ya tendríamos el desafío completado. Pasaríamos al siguiente que es el de frustra el intento de sabotaje del topo. Lo tenemos que hacer una sola vez. Creo que este desafío lo tendremos que ir a completar en complejo corriente. De hecho, el desafío aún no está activo y no os lo he podido mostrar porque no se encuentra dentro de los archivos del juego. Y es que cuando se activen los desafíos legendarios dentro de poquitas horas, pues este desafío ya vamos a poder estar conociendo dónde completarlo. Pero lo más probable es que tengamos que ir en alguna parte de complejo corriente y tengamos que estar apretando, interactuando con algún tipo de dispositivo de tal manera que evitemos el sabotaje. Pronto subo el vídeo en el canal y también aquí cuando se activen lo tendréis en la descripción del vídeo. Pasamos al siguiente, gente, que es el último. Habla con el topo. Nos dan 30.000 puntos de experiencia. Este desafío es muy fácil. Simplemente tenemos que ir en la base de los guardias de la OI situada al lado de acantilados arenosos y tenemos que ir a hablar con la personaje de experta, que lo encontramos justamente por aquí. Se os va a abrir un diálogo y simplemente tendréis que darle a continuar hasta que, bueno, sepáis que ella es el topo y de esta manera ya tendríamos todos los desafíos completados legendarios de esta semana número 14. E insisto, aparte de los puntos de experiencia que vais a recibir, una vez completados todos vais a obtener totalmente gratis la pantalla de carga que se llama Invasión. Solamente por completar todos los desafíos legendarios de esta semana número 14. Ahora, gente, pasamos a las misiones legendarias de la semana salvaje. Como sabéis, pues esto es unas misiones extras que nos dan para obtener puntos. La misión es la de gasta barras. La primera fase tenemos que gastar 3.000 y, bueno, como veis nos dan 20.000 puntos de experiencia. En la segunda, 15.000 barras tenemos que gastar. Son muchísimas, nos dan 30.000. Y la última, 50.000 barras y nos darán 50.000 puntos de experiencia. Obviamente son muchísimas barras que tenemos que gastar, pero podemos ayudarnos con nuestros compañeros de equipo. Yo recomiendo que os vayáis en cualquier banco de mejoras y empecéis a mejorar cualquier arma o compréis máquinas expendedoras. Pasamos a las misiones épicas de la semana número 14. La primera misión nos pide activar una grieta al comprársela a un personaje. Desafío bastante travieso ya que hay muy pocos personajes donde podemos estar comprándoles, pues, una grieta actualmente en esta temporada. Uno de los personajes es Jonesy del Bunker, que lo podemos encontrar en esta cabañita, en esta parte del mapa de Fortnite que os voy a indicar. Como veis, aquí nos podemos comprar esta grieta que activarla cuesta 245 de oro. Y simplemente, pues, al utilizarla, pues ya nos daría el desafío por completado. Deciros que Jonesy a veces, depende de la partida, no aparece. Y si no aparece, iros aquí, en la ubicación de Rick, que también vende estas grietas, ¿vale? Así que una vez la utilicéis, desafío completado, os darán 30.000 puntos de experiencia. Y pasaríamos al siguiente, que es el de reúne objetos consumibles en complejo corriente. Tendremos que reunir un total de cuatro objetos consumibles, ya sean, pues, manzanas, maíz, setas, lo que sea. Iros en la parte de las casitas, que aquí vais a encontrar, pues, estas cajitas de frutas. Simplemente tenéis que estar recolectando las frutitas, no consumiéndolas, sino simplemente agarrarlas y ponérosla en vuestro inventario. De esta forma, cuando recolectéis cuatro, ya tendréis el desafío completado. Pasaríamos al siguiente, gente. Destruye huevos alienígenas. Tenemos que destruir un total de tres huevos alienígenas. Nos darán 30.000 puntos de experiencia. Os recomiendo que os vayáis en estas dos ubicaciones. O bien aquí, en la zona de la hamburguesa, el restaurante de la hamburguesa. O aquí, en setos sagrados, semillero sagrado, que vais a encontrar bastantes, bastantes huevos. Este desafío es un poco travieso, ya que una vez veáis, localicéis los huevos, tenéis que eliminarlos con vuestras armas. Si no lo hacéis rápido, puede ser que el huevo, pues, se convierta en alien y de esta forma, pues, ya se os fastidie el desafío. ¿Vale? Son un total de tres, así que mucha suerte. Con estas dos ubicaciones ya tendríais bastantes herramientas para poder estar completando este desafío bastante fácilmente. Pasamos al siguiente, elimina un parásito alienígena adherido. Otra vez, tendremos que irnos por estas ubicaciones y decirle a un amigo nuestro que se coloque un alienígena en su cabeza. Y luego, le eliminamos y desafío completado. De esta forma, lo vamos a hacer súper sencillamente. Pasamos al siguiente, prende fuego a estructuras en semillero sagrado y complejo corriente. Tendremos que quemar un total de 50. Os recomiendo que os vayáis en ubicaciones donde tenemos los bidones de gasolina o incluso las luciérnagas. Luego, tenemos que ir o bien en la ubicación de complejo corriente o bien, si no, en semillero sagrado. Y simplemente estar tirando, pues, bueno, estas luciérnagas o bien el bidón de gasolina en cualquier estructura. No hace falta que sean enemigas, así que cualquier estructura de esta ubicación nos serviría. Pasamos al siguiente, inflige daño a oponentes desde un vehículo. Tendremos que infligir un total de 150 de daño. Os recomiendo que os vayáis en refrega de equipos, que localicéis un vehículo. Cualquiera os coloquéis como copiloto y luego, pues, simplemente localizar un enemigo y estar disparándole con cualquier arma. Tendréis que infligir un total de 150 de daño en una misma partida o en varias partidas distintas. Así que, bueno, desafío bastante fácil, pero que es un poco travieso ya que puede ser que os cueste un poquito. ¿Vale? Pasamos al siguiente, revienta neumáticos de vehículos de la OI. Solamente lo tendremos que hacer una vez. Primeramente tenemos que localizar uno de estos vehículos de la OI, que son los coches, los carros de color negro. Y luego, posteriormente, pues, tenemos que pincharle una rueda con cualquiera de nuestras armas. No hace falta que sean neumáticos todoterreno. Simplemente, pues, al romper, pincharle un neumático cualquiera y atendríamos este desafío completado. Y ahora sí, gente, ya atendríamos todas las misiones legendarias, épicas y de la Semana Salvaje completadas. Y vais a obtener, pues, muchos puntos de experiencia, mucha suerte, espabilar, porque quedan muy poquitos días para la temporada e intentar desbloquear todos los estilos. Y nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo y esta guía. Desea así apoyarla dejando vuestros likes, suscribiros al canal, compartirla y nos vemos en el siguiente. Un saludito, que seáis muy felices. ¡Chao!